Para comenzar aclarando, Lenín, no se trata de que nosotros estemos proponiendo, ha sido un trabajo conjunto, se unificaron algunas propuestas de reformas que se habían presentado por diferentes bancadas, diferentes legisladores, se las unificó justamente para sacar una propuesta fortalecida. Que es lo que asombre, ya lo dijeron en el preámbulo de esta entrevista, es que después de ocho semanas de haber trabajado arduamente la comisión con comparecencias, con mesas técnicas, mesas de trabajo, entre otros, hay una votación unánime de los diez integrantes de esta comisión respecto del informe, sale un solo informe, y resulta que cuando vamos al segundo y definitivo debate previo a votación, se empiezan a presentar posturas contrapuestas de quienes votaron a favor de ese informe. En todo caso, efectivamente hay algunos puntos polémicos. ¿Qué es lo que causa asombro? Que nos atribuye un poder casi sobrehumano cuando pretenden decir que legislamos a favor de una sola persona, en este caso mi hermano. Parece que todo se circunscribe a Rafael Correa, y quienes justamente son nuestros contrarios y quieren desaparecernos, irónicamente son quienes terminan sustentándolo. Nosotros, como bloque, legislamos a favor de todo el pueblo ecuatoriano, y así como mi hermano, en su legítimo derecho, puede tener esta opción de revisión, que no nos la hemos inventado nosotros, es el artículo 658 del COIP, y respaldado por algunos artículos de la Constitución, que señalan la obligatoriedad de respetar y acoger, implementar de manera inmediata, aquellas resoluciones que provienen del sistema interamericano de derechos humanos, en sus diferentes instancias, en varios pronunciamientos, la Corte Constitucional ha ratificado los diferentes niveles de organizaciones e instrumentos internacionales, de los cuales hemos sido firmantes, y convenios y tratados, que, acuerdos y tratados que también hemos ratificado. Sí, arquitecta, lo que llama la atención es que cuando... Que pretende defender los derechos humanos. Sí, arquitecta, lo que llama la atención a muchos, y no sé si a ustedes también dentro del bloque, es que cuando estaban en el gobierno, pues consideraban deleznable que se intentara dar algún valor a los pronunciamientos de casi, casi cualquier instancia de derechos humanos, y ahora que se establezca, incluso establecieron ustedes en su momento toda una campaña, y cuando digo ustedes me refiero al gobierno de su hermano, no participaba usted directamente, pero, bueno, Alianza País, que se llamaba en aquella época, inició una campaña en contra, sistemática, en contra del sistema interamericano de derechos humanos, y que ahora se pretenda que tenga prevalencia sobre la justicia interna, ¿cómo lo hacen compatible ustedes? ¿La postura de ayer no es ya la postura de hoy, lo que antes no valía, hoy sí tiene valor? No sé, si pudiera explicarlo, por favor. Mi hermano criticaba a quienes integraban y formaban parte del sistema, sin embargo, hay algo que tiene que tener claro, nosotros también hoy cuestionamos todo el sistema de justicia, y no nosotros como RC5 o como bloque, sino como ciudadanía. El sistema jurídico, el que emite justicia, los operadores de justicia son altamente cuestionados, pero si usted tiene que interponer una denuncia, ¿a dónde le toca ir? A la Fiscalía. Así de fácil, o sea, no se trata aquí de afinidades o no, y tampoco nos hemos inventado nosotros los artículos de la Constitución que señalan claramente la obligatoriedad de acoger en la medida que represente un derecho, una defensa contundente de los derechos humanos y no regresión. En este caso también hay que aclarar algo, quieren posicionar que todo está circunscrito al caso, a los casos jurídicos que enfrenta Rafael. Sin embargo, el hecho al que estamos obligados de acoger las resoluciones, recomendaciones e informes de los diferentes organismos de derechos humanos es obligatorio por la Constitución y la ley, no implica necesariamente una reversión de la sentencia original, es una revisión. Por eso lo que se le da es la canalización, o sea, la forma adecuada de implementar ante una posible violación de derechos humanos y de irrespeto a procesos internos usados en un juicio que ha terminado con sentencia ejecutoriada y para el caso, ahora para Rafael y para cualquiera, porque no es el único, hay muchos juicios presentados. Pero déjenme terminar, por favor. Entonces, no es que se acoge que estamos obligados y automáticamente se revierte la sentencia. Al final, después de la revisión de la nueva documentación, las nuevas pruebas, los sustentos que se presenten, habrá una decisión o de ratificar la original sentencia, que ya quedará, ahí sí, super ejecutoriada en firme y sin ningún otro recurso posterior, o eventualmente se declarará la inocencia de quien lo pida, sea Rafael Correa, sea Chucho, Jacinto o José. Porque hay países y en la comparación, en la legislación comparada, usted puede apreciar que Argentina tiene exactamente lo que estamos proponiendo en este momento ya, en su Código Orgánico Penal, lo tiene Colombia, entre otros. Entonces, no estamos inventando el agua tibia, estamos acondicionando los derechos humanos y las diferentes instancias del sistema de derechos humanos a nuestra legislación, y lo dice la Constitución de la República. Pero ni en Colombia ni en Argentina, pues los fallos del sistema interamericano se convierten en una cuarta instancia para temas que han sido ya resueltos internamente. ¿Ustedes buscan que se constituya el sistema interamericano en esa cuarta instancia? ¿Por qué no han acudido, por ejemplo, ante la Corte Interamericana a plantear su caso? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Está planteado en las instancias del sistema interamericano de derechos humanos? ¿En la Corte Interamericana? ¿Me podría confirmar eso, arquitecta? Porque sabíamos que ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU se había presentado el tema, que se lo está analizando desde hace algunos años. Es el paso previo. Es el paso previo, primero el comité, y luego, mediante un informe, escala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si usted analiza la legislación argentina, en el numeral 7 justamente está lo que usted acaba de indicar, que nosotros pretendemos. Y vuelvo a decir, no se trata de nosotros. Hay 10 votos a favor de ese informe. O no leen, o después se asustan cuando empiezan las presiones mediáticas y de otros bloques. Pero ahí dice claramente, así es que nuevamente, no es invento de nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo es legitimar, legalizar, incluir, aterrizar, al COIP, algo que está en la ley. Y se lo hace en diferentes cuerpos legales. Partimos como ley suprema de la Constitución de la República, pero en base a la temática específica, es decir, la especialidad y la especificidad, se pueden incluir en otros cuerpos legales inferiores a la Constitución para darle claridad. En este caso, para garantizar en casos jurídicos de sentencias ya ejecutoriadas en firme la posibilidad ante la existencia de vulneración de derechos y respetos al debido proceso, errores de derechos, se pueda considerar dentro de un recurso que existe, artículo 658 del COIP, el recurso de revisión que no fenece y que tiene algunas cláusulas que debe cumplir. ¿Pero reconocen ustedes entonces que se equivocaron antes con esa postura que algunos calificaron como soberbia ante los organismos de derechos humanos? ¿O cuál es la explicación lógica que le dan a este cambio de opinión que debe tener algún sentido, más allá de lo útil que les resulte o no a los sentenciados de la Revolución Ciudadana? Usted dice que esto va a beneficiar a un montón de gente, pero en todo caso no se explica que antes ni siquiera las medidas cautelares las consideraban pertinentes y hoy apuntan todas las fichas hacia el sistema interamericano como opción para que se revise la sentencia de, entre otras personas, su hermano. Como les digo, nosotros legislamos para todo el pueblo ecuatoriano, mi hermano es un ciudadano como cualquier otro y con sus derechos también que deben ser respetados. Hay una instancia y también dentro de la Constitución se habla de las posibles sanciones por incumplimiento. Somos firmantes, no se trata de un tema de que si nos gusta o no. Antes era así, arquitecta, ese es el problema. A ver, Lenín, errar es humano y seguramente todos nos hemos equivocado en alguna ocasión. Y como le vuelvo a decir, no estamos de acuerdo con el sistema de justicia tal como se está llevando y ahí empiezan a salir las diferentes cosas, cuestionamientos a jueces, a fiscales, entre esos, a la misma fiscal, al fiscal subrogante, pero es nuestro sistema de justicia. Entonces, si usted quiere interponer una acción, ¿a dónde tiene que ir? Es lo único que tiene y tiene que proceder a eso. Entonces, no queramos circunscribir todo a Rafael Correa o a la Revolución Ciudadana porque no se trata de eso. Ok, usted nos está diciendo... Y nunca hay esa postura, nunca hay esa postura cuando se trata de planteamientos de otros bloques. Entonces, sí es irónico y causa un poco de una mezcla de sonrisa y tristeza que siempre quieran por un afán. Ojo, no están obligados a pensar como nosotros, pero analicemos las cosas de manera aterrizada y no todas las reformas propuestas al COIP son de nuestra autoría, sin embargo, las que hemos considerado pertinentes, con sustento, se las ha apoyado.